Música Estamos atendiendo normal, eran las 10 de la noche, movimiento común y encima estamos atendiendo a unos clientes que vienen siempre, son habituales y entra un caballero, o sea con casco, con un arma y bueno, nos indica que nos vayamos todos al suelo y que entreguemos la plata, la plata, la plata, la plata y nosotros estábamos en el piso, entonces lo primero que le apura es a los clientes y acá por los clientes creo que les roban los celulares, el señor tenía un poco de plata, que le entrega, creo que le revisa para ver si tiene joyas nomás te digo y bueno entonces como agarra eso medio rápido, revisa donde estábamos nosotros, no nos ve, se va La primera intención digamos era robar justamente a la heladería porque les pidió a usted y le pidió la plata Claro, es que él llega y dice la plata, o sea, al piso, al piso, la plata, la plata, entonces la verdad que capaz que venía con intención de robar la heladería y justo se encontró con los clientes ahí y le apuró a los clientes que era lo... y como le dieron algo y agarró los celulares Él ingresó solo pero obviamente supongo que tenía un acompañante que lo estaba esperando porque después encima sale onda John Wick con el arma en la mano por la calle y sube la moto supongo pero la verdad que no sé qué pasó, fue muy improvisado, estábamos todo medio... ¿Acá en la heladería el primer robo? Hace años, yo estoy en, para que hace piú no más, digo, hace dos, tres años trabajando, yendo y viniendo y el último incidente que recuerdo fue en la 9 de julio pero allá es una zona más complicada, ¿viste? Acá, acá por ejemplo creo que hace 10 años por lo menos que no pasa algo así Sí, escuché de mis otros compañeros que más que los que están en el turno de noche, que les han apurado o justo ellos tenían la puerta cerrada y venía alguien con casco y abrimela y ellos por suerte estaban todos, estaban atentos, ¿no es cierto? Como eran las 10 de la noche estábamos muy relajados y bueno, puede pasarse bien ¡Gracias!